La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el Estado de Emergencia Nacional en Seguridad como parte del lanzamiento del Plan Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos. Veamos. Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. Se ha declarado la guerra a la extorsión. Se hizo de manera oficial en la presentación del Plan Estratégico Integral que consta de ocho ejes con el que se intenta acabar con el flagelo bajo múltiples acciones en conjunto como aumentar el número de efectivos policiales, cancelación de números SIM o e-mail de celulares y limitar la compra de los mismos. Integral tiene diferentes ejes. Un eje operativo, un eje tecnológico, reforma al estamento jurídico legal de la nación, un eje comunitario, la reforma al sistema penitenciario que ya está bajo nuestra administración, la gestión interinstitucional, un eje educativo y un eje presupuestario. Las instrucciones de la presidenta fueron claras y facultó a las autoridades locales a que se tomen las decisiones referentes a suspender garantías y aplicar estado de excepción en lugares donde más incidencia de extorsión se ha presentado, siendo esto una medida más agresiva para atacar ese delito. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad. Dentro de los ejes se busca reformas al sistema penitenciario, bloqueo de señal en los recintos y control externo e interno debido a la criminalidad que es un problema social con el que se debe de coadyuvar esfuerzos en conjunto con operadores de justicia del país. Irregulares criminales que han victimizado a la población hondureña. Esta es una decisión firme y se darán los pasos necesarios hasta llegar a la judicialización de los casos, siempre respetando el Estado de Derecho y los derechos de dignidad y derechos humanos. De igual manera, dentro del plan, también se consiente la aplicación de reformas anormativas penales, lo cual sería necesario el apoyo del legislativo, puesto que la extorsión ha evolucionado en nuevas formas, como rifas clandestinas, carguas obligatorios, entre otros. Queremos que sea por unanimidad, este no es un tema político, este es un tema realmente de seguridad y creo que en eso espero la responsabilidad, la altura de todas las pancadas representadas en el Congreso Nacional, para que acompañemos estas reformas como pueblo hondureño representado en ese Congreso Nacional. Se instruyó a Conatel para registrar la comercialización de los CIM, al sistema financiero a que pueda identificar a quién van los depósitos a través de la identificación y a trabajar en la prevención y acción. Además de intervenir comunidades, barrios y colonias que presenten mayor extorsión, el plan se empezará a aplicar y aunque parece agresivo, se esperan resultados. Con imágenes de Walter Pérez les informó. Gracias. Gracias. Gracias.